Hola chicos, soy Foxmar y os traigo un nuevo video al canal. En el video de hoy vamos a ver la tienda del Fortnite Battle Royale y antes de nada recordaros que mañana tenéis que comprar el pase y que tengáis el código FOXBARRABAJAMARQUE en la tienda que es el día que más me podéis apoyar. Una vez dicho esto, pasamos a la tienda, tenemos el paquete de iris, la skin VIX y el bolso Vigo TUDO con el baile giro luminoso. Y aquí tenemos los cuatro estilos editables y aquí con capucha y aquí sin la mochila. Ah, bueno, y el baile que cuando lo hace se cambia de color. Eh, ronronea letal. 800 pavos. Rayo crepuscular, luminiscencia roja. Con sus dos estilos. Fulgor. Y su luminiscencia verde. Fragmento lumínico. Murciélago táctico. 800 pavos. H intenso. Rex y escamoso. 2000 pavos. Dino operaciones especiales y eclosión. 2000 pavos. Triásico. 300 pavos. Dino. 300 pavos. Surfera. 1200 pavos. Con su mochila oleada corta. Pico témpano. 500 pavos. Baile tacones lejanos. 500 pavos. Taxista. 800 pavos. Chauffer electrónico. 800 pavos. Deleite. 200 pavos. Recordad. Si os ha gustado el vídeo. Dadle a like. Suscribiros. Pasaros por mi tiktok. Y dejadme un comentario. En el último. En la última publicación. Diciéndome que venís. De este directo. Y. Otro comentario. Con vuestro ID. En fortnite. Para que sepa quién sois. Recordad. Que si. Compráis el paseo de temporada. Con mi código. Pasad de captura. Y la subo a tiktok. Que por cierto. Hemos llegado a los 500 seguidores. Y nos faltan. 75. Para los 3000. En youtube. Así que si has llegado hasta aquí. Cuántos faltan. Para llegar a. A los 3000. Muchas gracias. Y hasta el próximo vídeo. Gracias.